Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Velen, campana se vuelen, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Velen, campana se vuelen, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastor si yo voy a llevar al portal? Recasón, manteca y vino, Velen, campana se vuelen, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Velen, campana se vuelen, que los ángeles tocan, que nuevas me traes